Esa de las mías tiene poderes en la mente Mi amiga se ha metido en mi cabeza y por su culpa ya no puedo hablar Están con tus amigas y la mamía de ninguna Y entre todas con paula ni maquinaron y yo se la voy a guiar Con esta cabeza cada vez que tienes hay sitio de sobra Esa de las mías tengo problemas en la mente Esa de las mías tiene poderes en la mente Mi amiga se ha metido en mi cabeza y por su culpa ya no puedo hablar Mi cara no la calla, ese hombre no hay diferente Pero me persiguen igualmente, son todas, son las torres que voy a caer ya Con esta cabeza cada vez que tienes hay que no pasar a sobra Seja la ciudad, seja la ciudad, seja la ciudad Si te va, si te va, si te va, si te van, si te va